Un gusto, muy bien, contentos. Bien, gracias. A quien te preguntaba, ¿cómo se acercan ustedes a la discapacidad y a partir de ahí, bueno, cómo han estado por el país y demás? Claro, en realidad hace 24 años, de casualidad, nos acercamos a la discapacidad, de ahí empezamos como colegas a trabajar juntos en capacitaciones, en investigación, y bueno, nos fue llevando un poco también el crecimiento del campo de la discapacidad, la demanda que fue aumentando a partir de los involucramientos de familias, personas con discapacidad, de los gobiernos que empezaron a interesarse en la temática de hace 25 años a esta parte, y bueno, la convención también marcó un antes y un después en la historia de la discapacidad de nuestro país. Vos recién te acasé a escuchar que hablaste justamente de los cambios, ¿no? De 30 años para atrás, era muy poco lo que se hacía, es que realmente hay un avance. Igualmente se van a encontrar en esta charla con muchos claros, con muchos grises, con muchos brillos también, ¿no? Sin duda, sin duda es así, pero aparte no nos sorprende, porque la inclusión es un montón de procesos, entonces nunca es al 100%, siempre hay algo que refinar, siempre hay alguien que plantea una diversidad que no habíamos pensado, y aparte se va corriendo el arco. Realmente hace 30 años, lo novedoso era que en la ciudad de Buenos Aires se aceptaba a los chicos con discapacidad en el jardín. Hoy estamos pensando, y una mamá reclamaba, ¿cómo hacemos para que los acepten en la universidad? En 30 años. Lo del jardín está bastante garantizado en todo el país, lo del primario está bastante bien, pero todavía hay que ajustar muchísimo. El secundario todavía no. El arco de la universidad para los intelectuales está complicado. Para otros, con discapacidad motriz y con ceguera, hay muchos estudiantes universitarios. ¿Cuáles son las dudas y las certezas que aparecen como común denominador en cada una de las charlas que van por el país? ¿Cuándo está este ida y vuelta con la gente? Bueno, a ver, las dudas es por qué sigue apareciendo algo tan básico como es la necesidad de incluirlos en una escuela o en un aula común, siguen apareciendo tantas resistencias, como que nos genera mucha duda de por qué se sigue produciendo esa resistencia cuando hay tanto trabajo y tanto camino ya recorrido. Las certezas es que es un derecho y que luchamos para que esos derechos que ya están garantizados se cumplan. Entonces tenemos la certeza de que el derecho está. Ahora que hay distintos grados de cumplimiento, seguro, y que es un poco lo que genera las dudas, y también la certeza de que hay cambios que se inician que no van a volver para atrás rotundamente, que puede haber avances y retrocesos en la inclusión, en la comunidad, en la inclusión dentro de las escuelas, en la socialización que tienen los pibes y pibas en grupos de chicos y chicas que no tienen una discapacidad. Puede haber avances y retrocesos, pero ya es un camino de ida, ¿no? Qué poco hablamos de discapacidad, ¿no? Reciente escuchaba respecto de la capacitación de los políticos en eso, ¿no? Que van por la vida, sí, supuestamente sabiendo sobre determinados temas, pero obviamente si no se manejan con asesores es complicado que lo manejen el tema, ¿no? Y bueno, la última vez que escuchamos a hablar de discapacidad, digamos, en los candidatos, cuando Milley dijo Mugolico, y ahí todos empezaron a hablar de discapacidad, la malutilización del término y todo lo demás, pero nadie habla del tema. No, y aparte se habla muy superficialmente, porque lo que menos importa de la discapacidad son los nombres. Eso es una cosa realmente del siglo pasado. Es el caballito de batalla de las asociaciones de síndrome de Down, pero el punto no está ahí. O no solo ahí. O no solo ahí. Hoy decía uno de los participantes, a mí me tratan como un nene, nadie le dice Mugolico a él, nadie le dice Asperger como un insulto, pero lo tratan, lo excluyen igual. Ese es el problema, la práctica, no el nombre. Y la discapacidad es un producto del encuentro de las capacidades y las limitaciones de la persona con las capacidades y las limitaciones de sus contextos, de sus comunidades, de sus familias. Entonces, es muy difícil para los candidatos y para las personas en general concebir que no es una cosa concreta, no es un cartel, no es un motor, no es un auto, no es una enfermedad. Es algo que se da en diálogo y de repente en una comunidad los sordos les pasa una cosa y en otra comunidad les pasa una cosa totalmente distinta. Y las familias que tienen hijos sordos quieren cosas totalmente distintas. Entonces, es un fenómeno complejo. La velocidad de los medios de comunicación y la banalización de los procesos hacen que no se pueda hablar bien de discapacidad. Igual lo que preocupa cuando aparecen este tipo de fenómenos es la representación social que tiene el candidato de la persona con discapacidad. Como que al decir mogólico no está pensando en lo que puede llegar a afectar. Aunque ya esto está superado y zanjado, esa representación social habla de un pensamiento absolutamente retrógrado. Porque ya ni siquiera debería decirlo ni debería pensarlo. Y si quiere que el voto venga de ese colectivo, lo está expulsando de una forma... Ni siquiera es, digamos, políticamente correcto para su propio espacio político. Está expulsando votantes con discapacidad, colectivos de personas con discapacidad. Y si tiene esa representación social, ¿cómo va a ser digno como mandatario para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué dignidad le supone a la persona con discapacidad? ¿Qué respeto le supone? Eso es lo que hace ruido, en realidad. No en sí el acto de la palabra, sino todo lo que está detrás, ¿no? Todo lo que se lleva puesto. Entre tantas estadísticas que hay que vos invitaste a la gente que la recorre también y que la se impiden, este famoso 4% del grupo laboral que no se cumple, ¿no? Y otros que sí. Sí, exacto. Qué deuda esa, ¿eh? Sí, es una deuda porque, bueno, el campo del trabajo, el ámbito del trabajo es una deuda en el mundo para las personas con discapacidades. Solo el 20% acceden al mundo del trabajo de todas las discapacidades. Si pensamos en la intelectual, es muchísimo menos. Con lo cual, no es que nuestro país en particular tiene esta deuda. Es que es difícil la inclusión laboral. Pero, de todos modos, los gobiernos en nuestro país están obligados a que se contrate personas con discapacidad y que se llegue al 4%. Que los privados no lleguen, bueno, es una cuestión que es secundaria respecto del propio gobierno, los gobiernos que están obligados a cumplir ese cupo. El Estado es el principal empleador en la Argentina. Y hace 50 años los gremios también podrían embandelarse con la ley de cupo y no lo hacen. Ningún gremio. Hay algunos gremios que tienen comisiones de discapacidad, pero no es para que se cumpla el cupo. Seguro no van a hablar en contra. Pero acciones concretas no se ven. No se ven. Y es parte de la componente política, del punterismo. Y me quedé pensando en gobernantes ya establecidos con discapacidad que hicieron desastres. Desastres por ser absolutamente ignorantes, poner gente a cargo que abiertamente decía yo no sé nada de discapacidad. Eso no solo mi ley da la nota. Claramente ya pasó en la gestión anterior y fue desastroso. Nacional. Nacional. Ahí va. Y la última que tiene que ver con el principio, respecto del título de la charla de ustedes, que tiene que ver con vida plena. Claro. Qué compromiso, qué frase fuerte, digamos. Y porque cada vez vamos por más, ¿no? Si pensamos en la calidad de vida que merecen las familias y las personas con discapacidad y estamos arrimando el bochín, realmente falta porque se ha resuelto bastante bien todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana, los primeros momentos del nacimiento de una persona con discapacidad. Se ha resuelto bastante bien la educación primaria, se está resolviendo la educación secundaria. Pero cuando tenemos que hacer ese pasaje a la adultez, todavía hay muchísimo por trabajar. Y se trabaja desde estos niveles tempranos de la vida, ¿no? Entonces hoy tenemos adultos, jóvenes, que todavía no encuentran su lugar en la comunidad y eso es lo que hay que trabajar con muchas herramientas y acompañar mucho a las familias y acompañar a la comunidad para que abra la puerta. De hecho, esta es una acción tendiente a generar esa plenitud de la vida que tiene nada menos que ver que con el trabajo, tiene que ver con la pertenencia de sentirse un ciudadano de su comunidad y ser aceptado por sus pares, ¿no? Y la autodeterminación, que es ser dueño de la propia vida. Nosotros venimos de una cultura de la protección, de sentirlos vulnerables y armamos un montón de dispositivos en la cabeza de las familias y de las instituciones. Todavía lo más importante es proteger. Y lo importante es que les pasen cosas, las mismas cosas. Y claro que les van a pasar cosas malas. Porque a todos nos pasan cosas malas también, junto con las buenas. Claro, pero ellos tienen que brindarles espacios y tienen que darle la libertad de elegir. Si no, seguimos protegiendo. Y sí, y a veces te va a salir mal el partido y te van a estafar y vas a perder cosas y te vas a equivocar y vas a tener frustraciones amorosas. Sí, les va a pasar lo mismo. Pero si no, no se aprende a vivir. Y creo que esa es la deuda que tenemos con los jóvenes y adultos con discapacidades, sobre todo intelectuales. Ahí va. Para los que no pudieron llenar este espacio, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Vos tiraste recién una línea de contacto, un correo? Sí. Para que se saquen dudas y demás. www.itineris.org.ar Es nuestra página. Ahí tienen todas las acciones de la Fundación. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, que es una buena forma de estar al tanto y no cuesta nada. Hay artículos también que pueden bajar gratis en la página de la Fundación y leer todo lo que quieran. Y si no, nos piden y nosotros también podemos hacerles llegar información. Si quieren comprar los libros de la Fundación, están a la venta por las plataformas de Mercado Libre. Y si no los quieren comprar, nos los piden y se los mandamos en PDF también. Porque lo que queremos es transformar. Un placer, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Gracias.